Preguntas y datos que te dejarán pensando. Los dedos de tus pies se tocan siempre, pero no te das cuenta hasta que eres consciente de eso. No puedes describir un color sin compararlo con algo. Técnicamente dormir es un parpadeo que dura horas. No puedes ver una letra sin leerla. Estás viviendo en la memoria de tu futuro. No puedes salvar una vida, solo retrasar su muerte. Si una persona nace el 31 de diciembre y la otra el 1 de enero, ¿se llevan un día o un año? Los espejos no se rompen, se multiplican. Si mojas hielo, ¿estás mojando agua? Los hipopótamos sudan de color rosa. No sabes que te dormiste hasta que te despiertas. ¿Sabías que solo conocemos a los asesinos que fallaron y la policía atrapó? ¿Cómo es Buzz Lightyear sin traje? Siéntete libre de compartir este video en todas tus redes sociales. Y suscríbete para más contenido como este.